¡Gracias! 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 El primero es la mano y va saliendo vale, se va por allá va saliendo muy bien saliendo por ahí mano y y y 5 5 y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Nos quitamos los juguetes! ¡Lacamos los juguetes! ¡Uno! ¡Bien! ¡Nos quedamos de la orilla! ¡Hacemos más bukemi! ¡Caída de frente! ¡Sin chocarse! ¡Preparados! ¡Uno! ¡Nadie sabe lo que caía de frente! ¡Vale! ¡Más o menos! ¡Pues ahí! Me falta en el número 2 le ordena mi idea Ángel Costa, por favor Tatami número 2 ¡Algén! ¡Gracias! ¡Dime! ¡Dime! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! de acuerdo con lo que hicimos. ¡Gracias! 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 ¡Bun lookin opportunity! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!